A mi pareja le he visto muy nervioso hace como un mes y me preocupaba mucho porque lo veía muy desesperado, como que lo veía bien angustiado, como que lo veía súper ansioso y pues yo le decía ¿Qué necesitas? Cuenta conmigo, ¿en qué te ayudo? Porque estaba súper nervioso. No, nada, déjame. Nunca había estado del otro lado de la cámara. Ándele, papá. Se siente increíble. No sé, estoy actuando porque la novia no sabe. Entonces, nos gustan las sorpresas. Me encantan las sorpresas, me encantan las sorpresas y soy buena adaptándome a las sorpresas. Quiero que vea toda su familia. Me voy a pedir aquí, de rodillos, que me perdone por tardarme tanto. Llevo mucho tiempo. Sería en fe. Sería en fe. ¿Me perdones? Por buen tiempo. Sincronización Andrea O ideology. ¡Gracias por ver el video! I do, I do, I do, I do